2 hoy día voy a preparar este cara pulcra con gallina acá tengo medio kilo de papa seca previamente remojada ya desde la noche anterior tengo la gallina que un kilo de gallina acá tengo los ajos que son tres dientes de ajo el ají panca 45 cucharadas y el maní está acá ya tostadito y molido un aceite que vamos a usar y un poco de sal el aceite le voy a hacer el aderezo echarle el aceite con el ajo echamos el ají panca y está doradito ya ahí lo dejamos dorarse el ají panca por unos minutos y panca doradito hasta que se pega pero para que nos salga muy rico la carapulca hay que echarle un poquito de agua y seguir viendo este seguir dorando el ají panca es para que no se queme el aderezo le echo agüita se despega todo lo del fondo de la olla y de un ratito sigue dorándose hay que hacerlo por lo menos dos o tres veces listo nuestro aderezo ahora le voy a agregar la gallina para que se dore un poquito y hay que echarle un poco de sal en el aderezo una cucharadita de sal que se dore un poquito como que se sella la gallina y seguimos con los ingredientes bueno aquí ahora le voy a echar el agua ya tenía agua hervida ya en la tetera obviamente ahora le echo el agua y enseguida le echo la papa seca voy a echar el agua echarle un poco más de agua hay que echarle regular agua porque esto tiene que hervir bastante hasta que tome consistencia y ahora la dejo hervir por lo menos por una hora cuando empiece a hervir ya de ahí este la voy a bajar el fuego para que hierva este fuego lento y no se queme de rato en rato lo voy moviendo ya ha pasado una hora de lo que he hervido la pulga ahora le voy a echar el maní dos o tres cucharaditas de maní y acá lo dejamos hervir unos minutos para que le dé sabor unos cinco minutitos y ya está listo bueno así es como quedó la rica carapulcra no se olviden de suscribirse y comentar gracias